¿Qué es lo que están preparando ahora? Nosotros recibimos hoy un refuerzo de la ciudad de Neuquén y Cutralcó, sumado al refuerzo de Cosmalal y Neuquén también. Entonces generamos distintos lugares de control. Recién le decía ahí al colega que hoy vamos a empezar a descartar información que nos estuvo llegando hoy a la madrugada, acá en la Comisaría de las Ovejas. Entonces necesitamos sí o sí trabajar sobre eso y comenzar de alguna manera a poder tener más información. Si bien no descartamos ninguna hipótesis, pero lo que necesitamos sí o sí es empezar a abarcar zonas donde ha sido muy difícil llegar, porque estamos hablando de miles de kilómetros cuadrados de territorio y estamos hablando de una persona que está en fuga, que es peligroso porque ha ocurrido este hecho lamentable y necesitamos sí o sí capturar, o por lo menos tener información de dónde está. ¿En cuántos o en cuántos nacionales está abocado a la pared? Hasta ayer nosotros teníamos 80 efectivos aproximadamente. Hoy le vamos a sumar alrededor de 30 efectivos más que están llegando en el transcurso de la mañana entre motos, caballos y equipo de a pie, que son dos grupos de metropolitana de la policía y dos grupos de despo, que son los equipos tácticos que tenemos en la policía, que son los que van a hacer trabajo en los controles de los puestos, controles, visitas, es lo que más o menos estamos haciendo del día ayer. La utilización del helicóptero, que es lo que utilizamos justamente para trasladar el equipo este de personas para tener una llegada mucho más pronta y rápida y que sea fácil para poder ir trabajando allí, descartando, haciendo el trabajo de observación puntualmente, que es el que nosotros nos sirve para ir avanzando. ¿Cuál es la hipótesis que manejan? ¿Qué es lo que hizo...? No, nosotros la información que tenemos es que están en terreno todavía y otra de las cosas que por ahí también lo hablábamos con otros periodistas, por ahí es que tiene familia, entonces estamos trabajando sobre eso también. Todos los puestos de las veranadas, que es fundamental que nosotros podamos ir trabajando allí y sacando información. Es un hombre que conoce muy bien todo el terreno. Sí, sí, es un baquiano de la zona.